Yo siempre estaré junto a ti Hay veces que cuesta creer en ti Todo sale mal, te cansas de intentar Pero las cosas más pequeñas son Las que importan al fin Las que te hacen feliz Búscame entre la gente Que juntos vamos a crear Una historia que sea mejor Las estrellas del cielo Hoy brillan por nosotros dos Y se nos oye Un, dos, tres, vamos, únete ¿A qué esperas? Vente ya bailar Muévete, solo atrévete Y verás que puede ser genial Yo siempre estaré junto a ti Yo siempre estaré junto a ti Diferentes pero da igual No importa porque así Todo es más especial Si nos unimos no nos vencerán Es hora de cambiar y cantarle a la amistad Búscame entre la gente que juntos vamos a crear Una historia que sea mejor Las estrellas del cielo hoy brillan por nosotros dos Y se nos oye un, dos, tres, vamos únete ¿A qué esperas? Vente y a bailar Muévete, solo atrévete y verás que puede ser genial Yo siempre estaré junto a ti Yo siempre estaré junto a ti Volverá otra vez a salir el sol Brillará una luz en tu corazón Y sabrás que estaremos unidos tú y yo para siempre Y se nos oye un, dos, tres, vamos únete ¿A qué esperas? Vente y a bailar Muévete, solo atrévete y verás que puede ser genial Uh, 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 uh ¡Gracias!